Y entre tanto, uno de los negociadores del gobierno y un reconocido promotor del no coincidieron hoy en un mensaje clave para el país en medio de esta división que ha generado el debate por el previsito del domingo. Ambos dijeron, coincidieron que hay que respetar las diferencias y no generar más conflictos. En un foro organizado por la Universidad Cooperativa en Bogotá, se encontraron el negociador del gobierno con las FARC, Frank Pearl, y Pacho Santos, uno de los promotores del no. Y Pearl aprovechó el encuentro para enviar este mensaje. Que no nos quedemos con diferencias y resentimientos con los familiares y amigos después del 2 de octubre, porque eso no vale la pena. Al final, los únicos enemigos de la paz en Colombia fueron las FARC hasta el lunes, el ELN hoy, las BACRIM hoy, y la gente que se roba la plata de los presupuestos públicos. Y Santos decidió sumarse. Lo que pasa el 2 es fundamental, es importante, pero es más importante que pasa el 3. Y ahí los líderes vamos a tener que dar un mensaje muy claro de que hay que tender puentes, de que en este país vivimos todos y cabemos todos, porque el país va a quedar muy, muy polarizado. Ambos promotores invitaron a los estudiantes y en general a la población a salir a votar y que sin condicionamientos de ningún tipo, se decidan por la opción que más les guste.